La Virgen de Guadalupe es la imagen que representa a México en la Iglesia de la Anunciación en Nazaret, recinto religioso en el que se encuentra una gran colección de representaciones de la Virgen, tal y como es adorada en otros países. La Iglesia de la Anunciación es el eje en torno al que gira la población de Nazaret, pueblo de Galilea que cuenta con 65.000 habitantes, entre cristianos y musulmanes. Es el mayor pueblo árabe en el territorio israelí. Los cuadros y mosaicos que adornan las paredes de esta iglesia la convierten en un lugar único en el mundo, debido a que estas imágenes hacen alusión a la forma en que se representa a la Virgen en diversos países. Entre ellas, la de Brasil, la Virgen María de Egipto, la de Uruguay, la de Eslovenia, la de Japón, que cuenta con perlas auténticas en las mangas de su kimono, y la Virgen del Vaticano, que fue llevada al santuario cuando Paulo VI era papa. Y Nazaret, como el santo sepulcro, como en Cafarnaúm, como también en todos los lugares, es propiedad de los franciscanos y claramente de la santa sede. La Virgen de Guadalupe es siempre la misma, es ella la madrecita, madrecita de todos. Ella acá vivió y luego se fue a visitar a todo el mundo. También se fue a México para encontrar a sus hijitos de ahí. El lugar de la Anunciación es muy sencillo. Bajo una reducida cúpula subterránea, hay un altar de piedra cubierto por un mantel bordado, dos sirios con ornamentos y un crucifijo. Al pie del altar hay un bajo relieve en el que se puede leer que allí fue el lugar exacto de la encarnación. La Iglesia de la Anunciación actual tiene varias capas arqueológicas. Fue construida en 1969, en el mismo lugar donde desde hace dos milenios ya se veneraba a la Virgen María en Nazaret. Con información e imágenes de Olga Borobio, enviada en Israel. Notimex.